La cantante Leslie Grace continúa en pie de lucha para dar voz a las mujeres, ahora con su nuevo sencillo de lunes a jueves, con el que también se dirige a los hombres a quienes advierte, no queremos que jueguen con nosotras. Pese a ser una de las pocas mujeres que han logrado destacar en la bachata y el reggaetón como Karol G y Becky G, entre otras, Leslie considera que aún hay espacio para más congéneres en la industria.